Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos a las noticias de Corrillos En este video mostraremos el momento exacto que se registra una emergencia en zona rural de Barranca Bermeja Se trata de un pozo petrolero ubicado en Campo 5 del Corregimiento del Centro En el video se observa la evacuación de los trabajadores A esta hora la zona permanece acordonada y se desconoce el daño ambiental tras el incidente Sigue la polémica por las supuestas amenazas en contra de los senadores que presentaron en la Comisión Séptima del Senado La ponencia de archivo de la Reforma a la Salud Así fue la respuesta del senador Miguel Ángel Pinto a su colega María José Pizarro Con respecto a las recusaciones que pretenden presentar contra algunos de los senadores firmantes de la ponencia de archivo Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de intereses en las siguientes circunstancias El voto negativo no constituirá conflicto de intereses cuando se mantiene la normatividad vigente Nosotros no estamos impedidos para poder presentar una ponencia de archivo Pero queremos que se debata Insólito El Hospital Universitario de Santander informó que está presentando una alta demanda del servicio de urgencias El médico a cargo instó a los usuarios de las diferentes EPS a consultar las redes alternativas para el manejo de sus patologías Antes de consultar a este hospital El servicio de urgencias se encuentra con una sobreocupación bastante alta Por lo tanto los invitamos a que de manera muy dirigente consulten los centros de salud y los hospitales de menor nivel de complejidad Allí serán atendidos por el personal asistencial y si requieren de la atención en nuestra institución Los enviarán en el sistema de referencia y contrarreferencia Y la idea pues es tratar de que las patologías que no sean de nuestra complejidad sean atendidas en otras instituciones de salud El gobierno de Santander anunció que tomó medidas concretas para superar los obstáculos y avanzar en la construcción del colegio Lucas Caballero El gobernador señaló que desde el inicio de la obra existía un error en la planificación Ya que los estudios y diseños tuvieron un costo de tan solo 25 millones de pesos Un valor considerablemente inferior al recomendado Lo normal es que los estudios y diseños sean el 2 o 3% de lo que va a valer la obra Estudios que nos permitan llevar la obra a cabo de una manera adecuada Y el primero de abril se comprometió el contratista a tener dos frentes de trabajo A trabajar hasta las 9 de la noche para que la obra avance La policía capturó en Bucaramanga a dos hombres por el delito de hurto Esta captura se realizó en el barrio Antonia Santos Momentos después de la activación del plan candado Cuando estos delincuentes habían hurtado a una ciudadana En este operativo se logró la incautación de un arma cortopunzante Un celular y una cadena de oro Asimismo la inmovilización de una motocicleta en la que se movilizaban Medio eficaz para cometer el delito En esta pronta reacción se logró la captura y recuperación de elementos Los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar